Sin duda alguna, el trabajo de un actor es algo más que rosas y premiaciones. Son varias las anécdotas que rodean el mundo del cine. Para caminar por la alfombra roja, los actores arriesgan su comodidad e incluso su vida al momento de comprometerse con un papel. Y es el caso de estos 10 actores que tuvieron que usar trajes algo locos que los hicieron sufrir hasta decir basta. Y en un caso veremos que hasta hizo que perdiera la vida. Veamos de quiénes se trata. El Mago de Oz, Fuego y Aluminio Sin duda la película que más problemas de vestuario tuvo fue El Mago de Oz de 1939. Debido a la época en la que fue grabada, la tecnología con la que contamos hoy no estuvo presente. Sin embargo, este mismo motivo los llevó a utilizar trajes que tuvieron consecuencias. Si bien no puso a nadie en peligro en ese momento, el traje de León Cobarde tuvo sus propias complejidades. Confeccionado a partir de pelo de León real, el calor que significaba grabar con él, puesto frente a las luces Technicolor que causaban desmayos en sí mismas, generaba que el actor Bert Lark sudara excesivamente en el set. Cada noche el traje tenía que ser metido en una secadora para poder ser usado al día siguiente. ¿Se imaginan lo feo que olía este traje? Madre mía. Pero el que sí sufrió consecuencias por su traje y maquillaje fue Buri Efsen. El maquillaje que usaba constaba de varias capas de pintura y aluminio en polvo. De acuerdo al medio Sansenintel, el actor despertó una noche gritando por violentos calambres en sus manos, brazos y piernas. Cuando apareció la dificultad para poder respirar, su esposa llamó a una ambulancia y lo llevaron al hospital de emergencia. Se mantuvo dos semanas en una carpa de oxígeno, recuperándose del aluminio puro que había aspirado. ¡Una locura! Pero para colmo, el estudio le exigió volver inmediatamente al trabajo. Sin embargo, cuando la producción fue informada de la condición de Efsen, el hombre de hojalata fue reemplazado por Jack Halley. Quien si bien no estaba bañado en aluminio, sí sufrió una infección severa en el ojo debido al maquillaje. ¡No jodas! La bruja mala del oeste fue otro personaje que enfrentó las consecuencias del maquillaje. Margaret Hamilton se incendió grabando la escena donde desaparece entre el humo. Su traje era inflamable y se incendió cuando los efectos salieron mal. No lo sé, pero algo me dice que quisieron desaparecerla, de verdad. Su mentón, el puente de su nariz, su mejilla derecha, sus pestañas, su ceja derecha, su labio superior, su párpado y parte de su frente sufrieron quemaduras. Y su mano también quedó completamente quemada. El estudio ni siquiera la envió a casa y a cambio contrataron a un doble por 35 dólares. ¿Y saben qué? Esa doble también sufrió quemaduras. ¡Eso no es de Dios! Y como si eso no fuera suficiente, hasta el espantapájaro sufrió las consecuencias de este loco rodaje. La máscara de látex que usaba terminó pegada a su cara por el pegamento y el poco oxígeno que había. Y esto alimentado con toda la iluminación que ponían en el set que elevaba la temperatura a 38 grados, hizo de lugar un infierno. Y para poder rematar las cosas, usaron asbesto como nieve. Lo que desencadenó en un fin trágico para casi todos los actores, quienes no vivieron más de 5 años después del estreno de la cinta. ¡Una completa barbaridad! Jennifer Lawrence como Mystic La interpretación de Jennifer Lawrence como Mystic en la serie X-Men fue icónica. Sin embargo, podría haber sido más Rossi para la actriz ganadora del Oscar. Ponerse el disfraz de Mystic requirió mucho trabajo. Para poder cubrir su cuerpo con pintura azul y prótesis, tomó la asombrosa cantidad de 6 horas. ¿Qué carajo? Y como si eso no fuera suficiente, el disfraz era bastante restrictivo. Lo que significaba que Lawrence no podía sentarse mientras lo usaba. Lo que hacía que su uso del baño fuera una tarea enorme. Tenía que ponerse de pie y usar un pequeño embudo que, digamos, no creo que sea la mejor de las experiencias. Y lo peor es que su privacidad era cero, porque constantemente tenían que estar ayudándola con la tarea. Pero a pesar de todas esas luchas, Lawrence cumplió su palabra y acordó volver a unirse a la serie X-Men para la tercera película cuando Simon Kinberg firmó como el director bajo su dirección y se sintió más conectada con ella. Los trajes carismáticos tenebrosos de FNAF Fight Night at Freddy's está dando mucho de qué hablar y los fans de este super videojuego no solo están pateándole el trasero a los críticos, sino que están haciendo historia, convirtiendo a esta cinta en otro éxito de adaptación de un videojuego a formato cinematográfico. Y vaya que Emma Tami como directora hizo un excelente trabajo, quien junto al creador del videojuego, quien fungió como guionista en esta película, crearon algo maravilloso. Y no solo lo digo porque esté siendo un éxito, sino por la forma en la que se hizo la película, como debe ser a la antigua, usando animatrónicos reales para todas las escenas donde aparecen estos muñecos carismáticos tenebrosos. Estos muñecos fueron construidos de tal manera que pudieran cumplir las funciones deseadas desde movimientos de ojos, cabeza, brazos, orejas y todo lo demás, que fueron controlados por un personal de producción fuera de cámara. Pero no solo construyeron un tipo de animatrónico, claro que no. Además, por separado para momentos de alta velocidad que requería que los muñecos se movieran de forma rápida, se tuvieron que construir trajes a donde entrarían especialistas. Estos trajes estaban llenos de sensores y cables que servían para poder controlar la cabeza y todas las expresiones de los muñecos de forma remota, también los brazos y más partes del cuerpo. Esto hizo que a veces los rodajes se pusieran algo intensos. Los motores físicos de los brazos y la cabeza se sobrecalentaban y fallaban. Y aunque tal vez digan que no, eso en gran medida era un riesgo para la persona que estaba dentro. Por ejemplo, en una ocasión, según comenta la directora, el brazo de uno de los animatrónicos se incendió. Y aunque pudieron controlarlo, esto significó un gasto adicional. Un gasto que se añadió a los 20 millones de dólares que se invirtieron a la fabricación de estos animatrónicos super interesantes. Fabricación que estuvo a cargo de la empresa Jim Henson's Creator Shops. Sí, los mismos que hicieron a varios de los animatrónicos y personajes de Star Wars. Algo curioso es que solo para poder controlar a un animatrónico, en este caso Foxy, se necesitaron hasta de 6 operarios. Cada persona movía una parte del cuerpo y para esto todos debían estar coordinados con los movimientos y así lograr algo muy realista. Y eso explica por qué necesitaron hasta de 15 meses para poder construir los muñecos. Y es algo gratificante que nadie haya salido herido. Y que a pesar del sudor y el calor que hacía dentro de los trajes, todo saliera bien. Y también es gratificante que no se haya utilizado CGI. Lo práctico se ve muy realista y sé que todos los fans lo agradecen. Scarlett Johansson en Black Widow. Con respecto a los superhéroes, puede esperarse que sus disfraces personifiquen el estilo, confort y la comodidad. Pero desafortunadamente ese no siempre es el caso. Scarlett Johansson tuvo que aprenderlo de la peor forma posible, jugando como la sexy viuda negra. Seguro pensabas que su traje de baño negro no era gran cosa, ¿cierto? Pero en realidad era una cámara de tortura que atrapaba el calor, la humedad y todo lo demás que no querrías en tu cuerpo. Estaba tan apretado que ni siquiera podía usar ropa interior. Oh yeah, lo sé, puede sonar como una bendición. Sin embargo, no solo era imaginar todas esas acrobacias, bolderetas y patadas sin nada más que absorba el sudor o proteja sus partes íntimas. Si eso no fuera lo suficientemente malo, el calor junto con la falta de ventilación la harían alucinar durante una semana de combate particularmente agotadora. No la culpó por querer deshacerse del traje y meterse en un congelador, pero esa no era una opción. En lugar de eso, tuvo que soportar horas de gotas de sudor cayendo por su cuerpo y empapando sus calcetines. Jim Carrey como el Grinch El disfraz del Grinch podría haber sido un clásico navideño, pero fue cualquier cosa menos alegre para Jim Carrey. Las horas de prótesis, un trabajo ajustado de pelo de Jack y esos molestos lentes de contacto amarillos hicieron que Jim Carrey no quisiera cooperar. Describió la experiencia como si lo enterraran vivo todos los días e incluso esto hizo que quisiera dejar la película. ¿Se imaginan al Grinch sin Jim Carrey? Por supuesto que no. Pero por otro lado, también tuvo dificultades para meterse en el personaje. Estar en prótesis faciales, de pieza a cabeza con piel de Jack verde y lentes de contacto más grandes en el que se metía la nieve artificial del set eran parte del proceso. Carrey caracterizó el proceso, como te dije, como ser enterrado vivo todos los días y afirmó que tomó 8 horas y media cada día. Sin embargo, el maquillador jefe Rick Baker afirma que estuvo más cerca de las 2 horas y media. Pero en cualquier caso es todavía aún bastante tiempo para un disfraz. La frustración de Jim Carrey con el disfraz del Grinch afectó al equipo y a los maquilladores también, quienes recordaron que Carrey era malo con todos. El rodaje se retrasó porque desaparecía y luego regresaba cuando él quería. Hasta el maquillador se cansó y se tomó un descanso con la esperanza de que apreciaran su contribución. Carrey y el director Ron Howard le pidieron que regresara con Carrey prometiendo que él cambiaría. Sin embargo, también estaba luchando con la horrible experiencia del disfraz y tuvo que recibir una ayuda de un experto en tortura. En última instancia, Carrey pasó 92 días filmando con el disfraz que le causó angustia física y mental. ¡Una completa locura! Es perturbador. Jeff Goldblum como la mosca Jeff Goldblum es conocido por sus actuaciones encantadoras y cómicas en películas como Jurassic Park y Día de la Independencia. Sin embargo, en 1986 asumió un papel diferente en la película de terror La Mosca, que lo convirtió en un grotesco insecto humano. Para dar vida a su personaje, Goldblum tenía que seguir una rutina diaria agotadora que involucró un traje de goma completo y prótesis faciales extensas. El traje tomaría 5 horas para aplicar, pero Goldblum que era infinitamente encantador no se quejó. Pero luego diría que no era nada cómodo y que fue algo divertido de hacer, pero también un reto. La característica destacada de La Mosca fueron sus efectos de maquillaje ganadores de un Oscar que fueron creados por Chris Wallace y aplicados a Goldblum por Stephen Doppish. Y un proceso agotador de 5 malditas horas. ¡No te lo puedo creer! Margot Robbie como Harley Quinn Margot Robbie es una actriz increíble que le da vida a Harley Quinn en las películas de live action, y a los fanáticos les encantó su interpretación del personaje. Sin embargo, debe recordarse el atuendo poco convencional que tuvo que usar para este papel. Mientras que algunos fanáticos apreciaron la tensión al detalle del disfraz, Robbie admitió que no se sentía cómoda mientras lo usaba. En una entrevista con New York Times, explicó que podía justificar el guardarropa porque su personaje usa shorts. Pero la verdad es que a ella no le gustaba que los chicos le miraran en trasero. Solo imagina tener que comer unas hamburguesas a la hora del almuerzo, solo para tener que hacer una escena en la que tú estás mojada, con una manguera y empapada en una camiseta blanca. Es suficiente para hacer que cualquiera se siente cohibido o cohibida, ¿cierto? Pero nena, no te pongas así. Al menos no tuviste que pasar por lo que pasó Peter Weller en Robocop de 1987. Esa sí fue una tortura real. Este traje, curiosamente e irónicamente, fue construido por el especialista de efectos prácticos, Ron Botín. Quien, para poder desarrollar el traje efectivo, final y bonito, tuvo que gastar mucha sangre, sudor y lágrimas. Ya que desde el momento en que se comenzó el diseño del traje hasta poder conseguir el mejor, pasaron 6 meses. Estaba hecho de espuma de látex, aluminio y fibra de vidrio, y pesaba casi 36 kilos. Para poder llegar al resultado con el que se grabó, se desecharon muchos modelos, ya que el duro y loco director le dijo a Robotín que sus diseños eran basura. Por lo que la relación entre estos dos no fue nada buena. Es más, no se hablaron en todo el rodaje y cuando lo hacían, era solo para insultarse o casi llegar a los golpes. Claro que no fue el único problema, esto recién empezaba, ya que una vez construido el traje y llegado al set, el actor tenía que ponérselo y esto no salió como esperaban, ya que fue todo un infierno para él. Y a que la primera vez que se lo pusieron, demoraron hasta 11 horas en lograrlo. Y después de lograrlo, el actor no podía moverse fluidamente, le apretaba por todas partes y no podía hacer movimientos fluidos. Y como si esto no fuera ya demasiado, el diseño y la estructura del traje hacía que tareas simples como agarrar una llave o agarrar algo, se volviera una locura tardando hasta 14 tomas para poder conseguirlo. Y esto no es lo peor, lo peor está en que este traje representó un martirio para la salud del actor, afectándole física y emocionalmente. Tanto así que por día perdía un kilo y medio por los poros debido a las altas temperaturas y además la estructura del traje no le permitía ver bien ni interactuar con su entorno. El estrés de todo esto y la presión generada por las filmaciones y su claustrofobia lo llevó a sufrir de insomnio y a depender de medicamentos. Nada salía bien y las grabaciones no daban el resultado que se quería. Todo esto hizo que todos se pelearan entre todos, formando un set de grabación hostil y peligroso. Sin embargo, a pesar de todo, el actor después de ser despedido y recontratado de nuevo debido a que el traje estaba diseñado especialmente para él, continuaron con las grabaciones y el actor tomó más confianza y se acostumbró al traje, logrando tener movimientos requeridos para las escenas. Mark Ruffalo como Hulk Ahora seguro que llegó a ser parte de una de las franquicias cinematográficas más grandes de la historia, pero eso no significa que fuera fácil. De hecho, Ruffalo tuvo que usar un traje de captura de movimiento para interpretar el papel y no era precisamente cómodo, al menos para él. Según él, el traje es un leotargo ligero que comprime ciertas zonas, mientras que a otras lo acentúan. No es exactamente una mirada halagadora y lo convirtió en el blanco de muchas bromas en el set. Fue tan humillante que dijo que según él, todos los actores comenzaron a reírse porque estaban en sus geniales disfraces de superhéroes y él vecía un pijama ridículo que lo hizo parecer un tablero de ajedrez chino. Sin embargo, Ruffalo no permitió que el traje lo derribara, lo superó e incluso logró encontrar algo de apoyo en el camino. Robert Downey Jr., quien interpretó a Iron Man en el universo cinematográfico de Marvel, fue particularmente comprensido en la última película. Vaya, pero Ruffalo, lo tuyo solo fue psicológico, bro. Pero sí, te puedo dar la razón. El bullying es jodido, amigos, así que no lo hagan. Nunca. Angelina Jolie como Maléfica El disfraz de Jolie en Maléfica era incómodo por varias razones. En primer lugar, el disfraz la hacía mucho más alta que su metro sesenta y cinco. Con la adición de cuernos y tacones perversamente altos, constantemente golpeaba su cabeza contra cosas y se lastimaba. Aunque finalmente consiguió dominarlo y le tomó un poco tiempo volverse elegante con su nueva altura. Y este disfraz sería creado por el maquillador de efectos ganador de siete premios Oscars, Rick Baker. Quien diseñó prótesis para exagerar las características de sus mejillas, orejas y nariz. Los cuernos de resina livianos estaban envueltos alrededor de su cabeza para que se vieran perfectos. Y el proceso se comparó con abrochar un pañal. Sin embargo, algunas de las envolturas para la cabeza le causaban dolores y no podía escuchar a través de ellas. Pero cuando se le preguntó si deberían hacer agujeros para que pudiera escuchar mejor, ella insistió que estaba bien como estaba. Bella, fuerte y elegante para variar. Y Maléfica. Y al ver esta lista que te he presentado, ¿qué opinas? ¿Acaso tú quisieras meterte dentro de algunos de estos personajes para filmar largas horas del día? No lo sé, porque hasta el hombre verde te dice que es súper complicado hasta estar metido dentro de su piel. Pero lo bueno es que él se divierte tocando Scarlett Johansson por ahí detrás. Eso es perfecto, Robin. Bueno amigos, espero que lo hayan disfrutado. En los próximos días volveré con más cosas curiosas. Así que no te olvides de darle cariño a ese botón de suscribirse y darle like a este video con la nariz como Tom Holland. Tomen siempre buenas decisiones y conmigo hasta ahora. Ya lo sabes. Bye. Suscríbete. I'll be back.